... Las investigaciones vinculadas a esas balaceras se están desarrollando muy activamente y estamos poniendo gente en la calle. Como dijo el Ministro, el esfuerzo que está haciendo la provincia, el Ministerio de Seguridad y la Policía, el conjunto de los ciudadanos de Santa Fe, a través del pago de sus impuestos, es importante, es fundamental. Estamos poniendo todos los recursos que tenemos, que tiene esta policía, que el Ministro lo ha dicho varias veces, yo lo vuelvo a repetir, lo dije ayer, es una policía chica, es un gran esfuerzo el que está haciendo esta institución en función de los controles sanitarios que tiene que hacer, en función del control de delitos que tiene que realizar, en función de la magnitud que tienen estas ciudades, particularmente Rosario y Santa Fe, es un poquito más reducida, pero Rosario es una urbe de gran tamaño. ¿Aquí me preguntan ustedes que con los números de Rosario... Básicamente narcotráfico. Las razones por las que las balaceras se llevan adelante tienen que ver con que se apalancan en el negocio de narcotráfico, con lo cual nosotros vamos a poner toda la carne al asador, todo el esfuerzo posible, todos los vehículos, todos los policías, vamos a poner toda la tecnología, las mejores estrategias que tenemos disponibles, y vamos a tratar de contener esta situación. Yo no te quiero asegurar cuánto va a bajar, cómo va a bajar, qué va a bajar. Hay muchas situaciones que potencian estos fenómenos, que como bien dijo el Ministro, escapan al manejo de la policía. La policía solamente opera cuando ocurre un hecho, y luego en la empatía de investigación. Lo que motoriza esa circunstancia, lo que motoriza esa circunstancia, sí hay prevención, pero vos podés prevenir... ¿Me dejabas hablar o no? Por supuesto, lo estoy dejando hablar a la señora. No, 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 me interrumpí. Yo lo estoy explicando. La policía está trabajando en forma preventiva, desplegándose permanentemente. Lo que motoriza las balaceras no lo maneja la policía. Punto. Ese es el asunto. Entonces nosotros hacemos un gran esfuerzo por prevenir esos hechos con presencia policial, y hacemos un gran esfuerzo intentando desarticular las organizaciones que motorizan eso. Hay otros aspectos que motorizan esos fenómenos en los cuales la policía no interviene, no puede intervenir. ¿Cómo se van a curar los trabajos de prevención que usted está diciendo con la llegada de las fuerzas federales? ¿Cómo van a trabajar en conjunto? Estamos trabajando en una mesa. La estrategia, ayer lo hablamos, hay una mesa de trabajo que está funcionando desde el principio que se inició la gestión, en donde nos sentamos con las fuerzas federales y con la provincia, y en donde planificamos estas operaciones en forma conjunta regularmente, semanalmente. Gracias. Gracias.